¡Eh! ¿Por qué se está quemando mi casa? ¿Qué pasó? ¡Corre, corre, Michi! ¡Corre, Michi! ¡Ay, ay, ay! ¡Se quema, se quema, se quema! ¡No puede ser! Uno no puede estar cocinando sus pollitos porque se incendia su casa. ¡Ah, ah, ah, ah! Hay que tener mucho cuidado cuando uno está ocupando su horno en Minecraft. O hace una fogatita. Porque no, 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 no. Esta casa es de la mitad. ¡Imagínense! Se prendería toda. ¡Y toda mi casita quedaría chamuscada! Esto sí que sería muy, pero muy triste. Bueno, vamos a estar haciendo una aventura muy genial. Lo que estaba planeando era ir a hacer un campamento. Vean, tengo aquí mi super tienda de campaña, mi super sleeping bag. Tenemos nuestra campfire y tenemos bastantes cositas para divertirnos. Así que hoy iremos al bosque y me voy a llevar una pesa para estar haciendo ejercicio. Y me voy a llevar un cereal con formas de circulitos que parecen unos pollitos. Yo a esto le veo en forma de pollitos, ¿ok? Ustedes lo ven con forma de circulitos, pero yo lo veo con forma de pollos. ¡Oh, oh! ¡Necesita pollo! ¡Necesita pollo! Y me llevo mi refresquito. ¡Listo! ¡Uf! A ver, vamos a ver nuestras vistas de nuestra casita. ¡Cómo! ¡Yay, yay, 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 yay! ¡Vean, vean! ¡Acaban de llegar los monstruos! ¡Gab Nap! El Get Up The Game Esquiver y Toilet Y la cabra de columpio ¿Y ahora a qué me vienen a molestar? No puede ser. A ver, ¿qué van a hacer ahora? Hay que escucharlo con nuestro oído súper biónico de Michi. ¡Encuéntrenlo! ¡Deben de estar cerca! ¡Hay que buscarlo porque... ¿Cómo? ¡Encuéntrenlo! ¡Hay de estar cerca! ¡Hay que buscarlo porque... ¡Por qué! ¡No escuché lo último! ¡¿Por qué me buscan?! ¡No, no, no! ¡¿Qué, qué, qué?! ¡No, no, no escuché! ¡Me ha fallado mi oído biónico! ¡Oh, pero me están buscando! ¡O sea, directamente ahora vienen hacia por mí! ¡Vean, vean, vean cómo se mueven bien rápido! ¡Andan buscando por alrededor de la casa! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Oigan, sí están muy enloquecidos, eh! Literalmente creo que sí me quieren encontrar. ¡Sí o sí! ¡Uy, uy, uy! ¡Ok, ok! ¡Ah, me caí! ¡Ok, ok, ok! ¡Nos ocultamos, nos ocultamos! ¡Ey, fue ese ruido! ¡Wow! ¡Hay que ocultarnos, hay que ocultarnos! ¡Vean, acá de este lado tenemos como un cementerio! ¡Nos vamos a ocultar aquí, en este cementerio! ¡Wow! ¡Pues era, ya estaban las patas de Capnab! ¡Son demasiado veloces! Bueno, mejor nos vamos a ocultar aquí, en el puesto de comida de nuestro vecino. Y hay que escuchar por qué nos están buscando. Yo no, yo no he hecho nada malo, ¿eh? ¡Me he portado bien estos últimos días! El día de ayer tuvimos una aventura de estar protegiendo nuestra aldea versus Sodomali. Y el otro video fue de que hicimos planeta de Poppy Playtime versus planeta de Sodomali. No hicimos nada malo. ¡Uy, qué feo! ¡Vean! ¡Parece que se combinó la cara de Capnab y la de Skibri Toilet! ¡Me dio un susto tremendo, eh! ¡Me espantó! ¿Ustedes lograron ver su cara? ¡Ay, qué miedo, eh! Ok, ok, ok. Hay que ocultarnos aquí. Bueno, vamos a movernos de la tienda. Porque hay que buscar un escondite mejor que eso. Y ahí está la cabra, ¿eh? Ahí está la cabra. ¡Tengo hambre! ¡Rápido, encuéndrenlo! Porque si no... ¿Pero qué? ¿Porque si no qué? ¡Uy, vean! ¡Fueron directamente donde yo estaba escondido! Si no me hubiera movido, ¡me iban a encontrar! Iba a averiguar por qué me buscan. Pero qué tal si me quieren... Me quieren desvivir. Agarrar mis patitas. Desprenderlas de mi cabecita. ¡No! Esto suena muy doloroso. Ok, ok. Vamos a ocultarnos aquí en la casa del perrito mejor. Del guaguas. Vamos a ocultarnos aquí. Vamos a poner, vean, esto aquí. ¡Pum! Quitamos esto. Y para que parezca que aquí nadie está viviendo, vamos a poner esto. Esto sirve como para una decoración, como si tuvieras un jardín. Pero también te puede estar metiendo... ¡Me quemo, me quemo! Ay, 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 hay que tener más cuidado. Me eché. Ok, vean. Lo ponemos aquí. Y así parece que tenemos solo un jardín. Que tenemos un jardín muy, muy cuidado. ¿Ok? Vean, aquí ponemos esto por aquí. Listo, 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 listo. Ahí estamos. Listo. Acabo de ver a alguien asomando en la ventana. No. Es mi miedo. Es mi miedo de que me encuentren. No sé por qué me buscan. Eso es lo que más le temo, ¿eh? No quiero saber. O sí quiero saber. Ustedes, si alguien los estuviera buscando, ¿les gustaría saber por qué los buscan? Coméntenme. Sí. Sí, les gustaría saber por qué los buscan. Y comenten. No. Si es que no les gustaría que... No les gustaría descubrirlo. A mí no me gustaría porque qué tal si me desviven. Recuerden, son monstruos y no creo que me estén buscando para cosas buenas. Pero vean, tenemos nuestro escondite de superhojitas. Al lado de la lava, ¿eh? Si esa lava salpica un poquito y quema las hojas, va a ser doloroso. ¡Doloroso! Pero bueno, a ver. Están aquí. Están acá enfrente. Vean, están aquí en mi parque. A ver. El que la encuentre se llevará un premio. Recuerden. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué él hizo? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? No, ¿qué hice? ¿Por qué me...? No puede ser. Esto es mucha tensión para mi cuerpecito ninja. Tienen que buscar. Y les va a dar un premio. O sea, aparte están como que poniendo este... Como cartel de se busca para que me encuentren. Oigan, y ahorita no vi a Capnam, ¿eh? Capnam no estaba con ellos. Ok, ya me salí de ahí. Ahora vamos a estar viendo para dónde se fueron. Los he perdido de vista. Uy, uy, uy. Ahí van, ahí van, ahí van. Capnam. Muy buen trabajo rastreándolo. ¿En serio, en serio? Oh, wow. Uy, 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 uy. Casi me voy para allá. Vean, 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 vean. Ahí están abriendo. Me hubieran encontrado en ese momento. Recuerda, Capnam, que lo estamos buscando porque... No. No, pero ¿por qué no escucho lo otro? ¿Por qué me buscan? No puede ser. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Aparte de esos videos... Que, por cierto, si no vieron esos videazos... Vayan a verlos. Estuvieron muy, muy genial. Fueron muy divertidos. Uy, uy. Vámonos de aquí. Mejor vámonos de nuestra casa. Si nos están buscando en nuestra casita, mejor vámonos acá. Vamos a la aldea. Aquí sí será un buen escondite. Vean. Uy, vamos a ocupar este escondite de la casa hongo. Este escondite de la casa hongo lo hice en un video cuando me estaba buscando el gato pitufo. Y vean, acá tiene su casita el gato pitufo. Oh, wow. Pero aquí sirve para escondernos, ¿eh? Vean, literalmente es una casa hongo. Es muy genial y muy cómoda. Oh, yeah. Ok, bebecitos, super niños, amiguitos míos, geniales. Es el momento de que dejen su manita arriba. Recuerden que cada me gusta me ayudan a estar subiendo más videos así de épicos con monstruos. Porque veo que les gusta mucho y lo sigo haciendo. Igualmente me pone muy, pero muy feliz. Así que si quieren ver a Michi feliz, dejen su like. Les voy a contar cuatro segundos y dejan su like. Uno, dos, tres y cuatro segunditos. Muchas gracias a todos los que dejaron su like. Vámonos a movernos de aquí. Vámonos de aquí. Ok, ahora sí. Nos ponemos aquí y hay que ponernos ahora en la otra casa. Y vamos a ver por dónde vienen esos bicharracos. Y por qué, más que nada, por qué me buscan. Vean, desde aquí puedo ver todo. Uy, vean, ahí vienen, ahí vienen. No, me ve corriendo hacia acá. Oh, me veo corriendo, me veo corriendo. ¿Qué? Qué miedo, qué miedo. Fueron directamente a la casa. Ah, pues es el gato pitufo. Recuerden que también el gato pitufo es un monstruo. Es un monstruo también el gato pitufo. Encuéntrelo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me buscan? Por favor. Por favor, dilo. Dilo. Uy, se fueron, se fueron. Ok, ok, no. Mejor no lo digas. Qué miedo. No, 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 no. ¿Por qué me buscarán? ¿Por qué me buscarán? Nos andan buscando por todos lados. Vean, van ahí los cuatro súper rápido. ¿A dónde van? Van al coliseo. Ya sé dónde me voy a ocultar. Por acá también en la aldea tengo una casa y creo que tengo una ermita. Con esa ermita podré estar luchando contra los monstruos. Vamos, 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 vamos. A ver si me acuerdo por dónde era. Sí, sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo. Vamos, 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 Michi, vamos, Michi. Ok, brincamos, brincamos, listo, 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 brincamos. Y por acá está una casa amarilla, pero la mía es de color naranja. ¿Por qué es de color naranja? No lo sé. No lo sé, creo que sí me la vendieron y dije que no le iba a cambiar. Pero vean, tenemos todas nuestras decoraciones naranjitas. Oh, wow. A ver, ¿tenemos armas? No, no hay armas, no hay armas. Ok, pero vean, tengo una cabeza de tico. Me puedo estar haciendo pasar por un calabazo. Ok, 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 vean, vean, vean. Nos vamos a poner aquí y vamos a ver por dónde pasan esos monstruos. Así parezco una calabacita, pero vean, si me agacho, ¡pum! Soy una calabacita normal y corriente aquí en Minecraft. ¡Uy, la, la! ¿Así me tico? Por razón está bien ciego, casi no ve nada. Está horrible. Ok, 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 ok. Ay, qué miedo, ¿por qué me buscarán? Cada que pienso eso me tiembla todo, todo el pelito, todo, todo la espaldita. Me da ñañaras, me da cosa. Uy, 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 uy. Por el momento no nos vemos, ¿eh? Andamos, andamos, pero muy, muy, muy bien escondidos. Se metieron por toda la aldea, pero la aldea está muy grande, muy grande. No, no, no tan grande, ¿eh? Por ahí vi, por ahí vi una patita. Por ahí vi una patita de la cabra del columpio, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a acercarnos y a ver si puedo escuchar. ¿Por qué nos buscan? Por acá estaban, pero... Uy, ya no están. ¿Por dónde se metieron? ¡Nougat! Con que era aquí, tú lo sabes todo. Con ese poder del pollito, recuerda lo que te hizo, ¿por qué? ¿Qué le hice? ¿Qué le hice al Nougat? Bueno, al Nougat le he hecho muchas cosas. ¿Qué no le he hecho al Nougat? Lo trolleé, le robé. Le, 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 le. Quemé su, 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 su restaurante. Lo espié. No, hombre, el Nougat sí estaría muy enojado conmigo, ¿eh? Ese Nougat sí, seguramente sí está muy, pero muy enojadote. Y ahí anda cantando ese Nougat como siempre. Y se quedaron ahí en mi casa. No sé, ¿les pregunto? ¿Les pregunto? ¿Quién se metieron? ¿Qué? No puede ser, ¿se van a dañar de mi casa? Esto va aquí. Veo su rastro. ¿Pero su rastro qué? Ya, ya, ya me harté. Ya me harté de que lo déjame de palabra. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y si hablamos con ellos, podríamos hablar con ellos y saber por qué nos está buscando, ¿eh? Sería un buen plan. Igualmente cuando uno quiere saber por qué lo buscan, es preguntar por qué me buscan. Y si es algo mucho, mucho malo, corremos. Y si es algo mucho, mucho bueno, pues nos quedamos. Ok, pero hay que ver nuestra zona de escape, ¿ok? Vamos a ver para dónde podríamos escapar. Podríamos escapar como para allá, hacia la derecha. Ah, oh, ya sé. Vean, si es algo malo que les hice, nos vamos a estar poniendo aquí, vean. Pum, corremos por acá. Pum, y nos metemos a esta cosa de agua. Y literalmente ya somos invisibles. Ya no nos encontrarán. Ok, 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 voy a hablar con ellos. Voy a hablar con ellos. Pero tengo, tengo mucho miedo, ¿eh? Tengo mucho miedo. Uno, dos, respira, Michi. Respiremos, respiremos. Ahí está la cabra, está allá abajo. Ok, es momento de hablarle. Ok, vos, vos de Michi Ninja. Ah, 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 listo. Cabra, aquí estoy. ¿Dónde estás? No sabes dónde estoy, no sabes dónde estoy. Cabra, te quiero preguntar algo. No saldré hasta saber. ¿Por qué me buscan? ¿Por qué me están buscando los monstruos? Vean cómo me buscan, vean cómo me buscan. Tal vez te lo diré, el por qué. No, si tú me dices, yo saldré. Te estoy buscando por qué. Ay, condenada, cabra. Otra vez lo hizo de nuevo. Aquí estoy. Aquí arriba de la casa, cabra. Te estoy buscando por qué. Hay una recompensa por ti. ¿Recompensa por mí? ¿Cómo? ¿Quién puso una semejante recompensa por mí? Yo no he hecho nada malo. El jefe del club de los monstruos los puso por ti. Muchos monstruos se han quejado que los has perturbado. Los has molestado, trolleado y muchas cosas. Bueno, sí lo he hecho, pero es que ustedes empezaron. Yo solo estaba escondiéndome, sobreviviendo y pues tuve que atacarlos. Pero entonces me estás diciendo que... Ay, ¿a dónde vas, cabra? Cabra. Me estás diciendo, cabra, ¿qué tienen un líder? El líder de los monstruos quiere tu cabeza. ¡La cabra quiere subir! ¡Vámonos, vámonos! Ocultarnos donde dije, ocultarnos donde dije. Ok, los monstruos descubrimos. ¡Ay, ay, viene atrás! ¡Ay, viene atrás! Demasiado veloz esa cabra. Corramos, 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 corramos. Ay, veloz, ¿por qué? ¡Condenada cabra! Sí, aquí nos metemos en una casa. Listo, listo, listo. Aquí. Aquí. Nos metimos en esta casita. Ok, ok, ok. Entonces, su líder los mandó a capturarme. Ahora pusieron una recompensa. O sea, literalmente hay una recompensa por mí. ¿Cómo? No puede ser. Si no se quiere perder ese video de Buscando la Guarida. Porque sabemos dónde está la casa. No sabemos dónde está la Guarida de los monstruos. Que es seguramente donde está el jefe de los monstruos. Si no se quieren perder ese video, suscríbanse. Dejen su manita arriba. Porque así sabré que quieren ver ese episodio en mi canalote. Recuerden que los canales de todos los bebecitos están en la descripción. De Tico, de Nani, de Capitán Winky, de Noobsy y de Bebé Noob. Nos vemos en un siguiente video. Yo seguiré oculto. Lo bueno que descubrí. ¿Por qué los monstruos me buscaban? Me buscaban porque... No soy la cabra. Nos vemos en un siguiente video. ¡Suscríbete a mi chimeo! ¡Te va a encantar y te va a gustar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!